Hola a todos, soy Lobeno y hoy traigo una partida la cual no es la mejor que me he hecho en mi vida, ni mucho menos. Simplemente quería traerla al canal por cómo se desarrollan las teamfights junto a mi compañero Snow. Espero que os guste y ¡dentro vídeo! ¡Venga! ¡Va al tren, va al tren! Pues venga, bueno, lo jugamos. ¿Al tren? ¿Que hay más el tren? Sí. Una puta mierda. Vale, esto ya no es una puta mierda. He saltado, eh. Ya no hay nada, tío. Me he encontrado la de la 301 de oro. ¿Que mina me lleva esto? Que mierda de tren, chaval. Ha sido penoso, tío. Es que me lo he llevado yo, lo bueno. ¡Uy! No, ese lo digo. Tengo que descargar por aquí. Tengo que descargar por aquí. Lo que sé, la gente suele salir de ahí con escudos. Voy a coger la EVA provisionalmente. Nada por aquí. No hay nadie, eh. Que vea. Fíjate, ese es el buen colega, tío. Vamos a buscar pelea ya, tío. Anda que... Pues aquí tienes un... Pues casi que lo aprecio, eh. ¿Ya no? Tiene munición. Tiene munición. Ahí, te lo podía haber bajado. Mira qué tanque, ya estoy arriba. Ah, no, tío. Bájamelo, bájamelo, cabrón. No, no, yo ya no estoy arriba. ¿Cómo has subido ahí arriba, enfermo? Eh, hay una cuerda. Vete para allá. Vete allí. ¿Había un choke por aquí? ¿O lo he soñado yo? Tío, ¿cómo llevo esa mierda, en serio? Es que te lo acabo de marcar, tío. Ve para donde te he marcado. Estoy muy quemado, eh. Ve para donde te he marcado. A ese tren, ve a ese tren. Ah, vale. LOL. Vaya vuelta más tonto, tío. F***. No hay miras o algo para... Que va, tío, sí. De verdad, si te soy franco, ¿se puede quedar hater? Se mata por venir aquí. Si aquí no hay una p*** mierda, tío. Es que creo... Esto es... Lo noto como nerfeado, eh. Lo de aquí es como... Ah, mira, aquí hay un choke, aquí arriba. Pues me lo bajas. No, tío, se va a poner el capullo. Claro, que te creen que es esto, tío. O sea... Que la feja es que te lo baje yo, tío. O sea, tan hijo de p*** eres. ¿De qué vas, tío? A ver... Eres tú el que me ha hecho subir hasta allá arriba. Eh, pero que yo estoy sin querer. ¿Tú vos lo has hecho? ¿Acaso he hecho? Sí o no. Ana, lo tienes ahí justo al lado. Vaya, vaya, vaya desgraciado de mierda. Me cago en tu p*** vida. Me haces dar la vuelta entera desgraciado. Y luego lo tienes tú. Anda que te den por c***, chaval. Ay, qué bueno ha sido. Me c***o en la p***. Soy una mierda. Creo que acá hay gente. Hay gente, eh. Me c***o en la p***. Hostia, es que risas, loco. Soy c***o. Oh, qué bueno ha sido, tío. F***o. ¿Y el Giri? ¿Dónde el c***o ha ido? No, pero eso está. Eso está en Witchetown, tío. Suda, yo no voy para allí, tío. Qué p***o. Tú, ¿el Giri dónde está todo? ¿En serio se ha ido por su cuenta? El Giri... El Suda tiene una mierda. No quiero saber nada de nosotros, la verdad. No duermes, tío. No duermes, tío. No duermes, tío. Es��amente. V*****o. No es el Giri. No duermes, tío. No duermes, tío. He venido. Estoy segura. Trabajándome. El otro día me metió una partea con unos giris, tío, que estaba llorando de la risa, tío. Estaban muy os de la olla, ¿eh? Eh, eso de allí... Madre mía. Yo no veo gente, tío. No sé quién le estaba disparando a esta persona, tío. No, están por mercado. El mercado sé que hay... Hay gente conmigo. ¿Qué dijo? Creo que los encuentro de cara, creo. Ah, no, ¿es mi compañero? No están donde yo digo. A él le estaban disparando antes. Ni puto caso. Yo es que no iría por ahí, ¿eh? Pues sí, tenemos que ir para zona. Aquí tienen que ir. Ay, coño, es verdad que estamos fuera zona. Madre mía, estoy empanado. Es que claro, las horas que son tan bien afectan un poco a la mente. ¿Sabes? Pienso que voy con alternator. Yo estoy muy chalao, ¿eh? ¿Olí malo? Detrás de esto. Por aquí, por aquí. O es allí, o es por allí. ¿Dónde es? Sí, creo que es... No, no, es por aquí a la izquierda. A la izquierda, sí. Es allí. Venga, vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá. Vamos a cerrar ahí la warrior, tío. Los veo, los veo. ¿Los ves? Están al fondo, en la casa del fondo. Ahí están, ¿ves? Donde morimos antes. ¿Aquí hay uno y aquí hay otro? ¿Meto ulti? Ha acabado, ha acabado. Métela ya, métela ya, métela ya. Aquí hay una caja legendaria, por cierto. Estoy solísimo, ¿eh? A ver si el compañero viene, tío. Al menos, a apoyarme. O sea... Sí, sí, están ahí. ¡Daos! ¿Les has dado? Sí, a dos. Hay uno en el suelo. ¿Qué dice? Se quieren escapar, ¿eh? Se quieren escapar por aquí. No, no nos pilló nadie. ¿Qué? Espera por ahí. Entro, entro, entro. Tío, qué pesado. Mata a la mierda, gilipolle. Pues ya está. Ya estaría, ¿no? Esa, esa la quiero, esa la quiero. Es que en esta pelea no me metió ni un tiro, tío. Madre mía, si hubiese visto el movimiento de muñeca que he metido, te va a dar loco. Yo no, tío. Buenísimo, loco. No tendrá esta gente ligera, ¿no? Muy mal. Bueno, tengo un kit pequeño, pero el tocho no. También, tío. Aquí tengo un par. Aquí hay... El giri sigue, ¿eh? Perfecto, va. Seguimos sin giri. El giri ya demostró su valía. Ahí, la venda. Voy a coger, aunque sea las dos que me quedan. Vale. En principio nos tienen que venir por detrás, ¿eh? Vaya, en principio sí no, porque la zona está por aquí. Déjame comprobar... Ya que estamos en zona buena. Déjame comprobar... Hay gente allí, hay gente allí. Ya, va. ¿Dos tiros? Me queda... Nada. Para tener ulti, ¿eh? Tiene que venir por aquí, así que... Cracks. Ojo, la hostia que me ha dado. Vale, hay uno que se está abriendo, ¿eh? Me he caído, me he caído, tío. Me he caído, me he caído. Uf, me he salvado. Vale, y activo la ulti sin querer. No sabía que se podía activar la ulti, tío. Tú, voy por aquí, voy por aquí. A ver si los pillo por la espalda, tío. Voy subiendo a la piedra. Le va a otro ascuapos, ¿eh? Está por atrás. Ven aquí, venid conmigo, venid conmigo, venid conmigo, venid conmigo, venid conmigo. Sí, 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 sí. Un munición pesada, joder. ¿Dónde están, tío? Los he perdido. Vigila que te lo vas a encontrar a todos, ¿eh? Espalda, la espalda, la espalda, espalda. Voy para ti, voy para ti, voy para ti. Conmigo dos. Toma uno. Mira que hay más gente. Vamos a por este, ¿no? Por la espalda, por la espalda. Aquí hay uno, ¿eh? Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Estamos rodeados, tío. Estamos rodeados, joder. No me creo que no le haya entré ni una bala. O sea... Vigila, que no viene. Ven, déjame. ¡Coño! Muérete ya. Viene gente de atrás, ¿eh? Vale. Yo me tengo que curar, tú. No tengo ajudo. Los pushearán, ¿eh? Ahí vienen. Se van, se van por el otro lado. Aquí están, mira los manos, conmigo, conmigo, conmigo. Vale, vale, vale. Hostia puta. Pero están fuera de esta mano. La zona, tío. Me cago en la puta, tío. Están aquí conmigo. Están fuera, ¿eh? Sí, sí, sí. Tiene que venir por aquí. Mira que he salido ahí dentro, gilipollas. Está aquí abajo, está aquí abajo, ¿eh? Está aquí, me tira, ¿eh? Bajado, 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 bajado. Estoy abajo, yo peleando. Fafinder, el que más tocado está. Vale, he tocado. Vale, vale. Ok, ya. Me quedo. ¿Le dieron cuenta? Vamos a bajar. Voy a bajar. Solo esc link. Voy a bajar. Salud. No va a pasar esa mierda rara. No sé, sí, sí. No sé. No sé. Yo le voy a bajar. Yo tengo la mano. Vale, vale, vale. Yo le voy a bajar. No sé. Me tomo visión pesada, tío. What the fuck? Ahora. Toma, tío. Closed range. No, ya voy bien. Me like, voy bien. No, necesito baterías, tío. What the fuck? Necesito baterías grandes. Yo lo tengo. Yo también estoy buscando eso y no lo veo. ¿Y necesitas esto? ¿O eso? No, no, no. Estoy bien. Que no sabía que se podía meter la ulti de Crypto sin mover la ulti. Como nunca lo uso. ¿En serio tiene que cerrar concretamente ahí? Casi. Yo cogía casi el globo y me posicionaba, ¿eh? En vez de ir andando. Aquí. ¿Ves algo? No. Vamos con él. Sí, están aquí. Nada de dentro. Los ruseos a saco, ¿eh? Estoy arriba de ellos, tío. Los voy a echar a granadas, ¿eh? Para que se me hagan. ¡Suite, suuite, suuite! Sí, 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 estoy subiendo. Joder, me cago en dena. He saltado. Arriba, 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 arriba. Estoy solo, bro. Estoy solo. Me estoy tirando Fenix, tío. Subo, subo. El Khausty está más tocado. Khausty se está curando. Se ha curado una vida. Está arriba, estoy seguro. Está arriba. Me podéis curar, ¿eh? No, no, no. Me tiene a rusear, me rusear, me rusear. Bueno. Bueno. Reviveme rápido, que te da tiempo. Vale, se va para arriba, se va para arriba, parece. Cuélate, 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 cuélate. Joder, tío, no hay batería. Le van a matar, ¿eh? Joder, que por ahí hay fuego, tío. ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Está roto, está roto. Me estoy reviendo. Manténlo entretenido, porfas. Sí, sí, sí. Ver mi vida, ¿no? Juéreme, juéreme. Viene por la escalera, creo. Viene la otra squad, viene la otra squad, tío. Me cago en la puta, en la entrada. Va, tío, no tenía balas. ¿Qué le pasa a ese tío? ¿Que no falla tiros o qué? No me lo... Falla, tío. Y ahora viene el otro. Ahí está, los campeones. Creía que tenía la... Las balas recargadas. Pues no, noob.